Blanco, white shoes, blanca, Cadillac, yeah, the way's at the end of the day sigue tan clavada pero si era skinhead, ¿No? O sea si andaba ahí, wey, y ella este, era de Tultepec, wey, es de Tultepec Y entonces esta morra, wey, topaba a una bandita, wey, como de 20 pelones, wey, que eran rush o sea ve, wey, ya vieron una escena consolidada, wey, te estoy hablando del seguramente 2011, 2012, ¿No? Era una bandita como de 20 pelones Rush de Coacalco, güey Y estos güey Pues eran súper hoy, güey, ¿no? Y puro hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hijos de su puta madre Y este Y una vez fue su Cumpleaños, güey, y toda la otra bandita Que nos movíamos, güey, yo nunca Pertenecía a ese pedo, güey, porque yo siempre he sido Natito, güey, ¿no? Y siempre he tenido más Tendencia como que a Cholear y al pachuquismo que Que al root ball, ¿no, güey? Pero toda esta racita era como que muy clavada En el root ball, güey, y andaban en la Movinita de los Sound Systems Y la chingada, ¿no? Y llegamos a la fiesta Y nos encontramos, güey, ¿no? Así como que con esa banda y convivimos chido No hubo como que ningún pedo así como Que se saliera de control de violencia, güey Pero pues estaban, estaban pendejos Digo, yo, ahí sí puedo decir estaban y no Estábamos, güey, porque yo no pertenecía O sea, sí me jalaban con estos güeyes Porque pues me latía el Teutón y el ska clásico, güey Y el rocksteen y esas cosillas, güey, ¿no? Pero en realidad, no, yo nunca me identifiqué Como root ball ni nada, güey, ¿no? Entonces, este, se dividió La fiesta en dos partes, güey Y se estaban peleando Ver quién ponía la música, ¿no, güey? Porque pues esos güeyes estaban poniendo Puro hoy Así como bien pesadote Súper político y en inglés, ¿no? O sea, ni siquiera estaban poniendo como que bandillas En español, güey, por ahí en algún momento Se llegaba a prestar que sí Ponían, no sé, a hoy de Arras O a los mismos de Sibelius, güey Y ya convivíamos chidito Como bajo esos, este Bajo esos puntos, güey O bajo el rocksteen, ¿no, güey? Pero ponían como que hoy bien pesado Y estos güeyes empezaban así como De la madre me quitan esas mamadas, ¿no? Y estos güeyes ponían como que Poníamos Stranger Call, güey Este, poníamos a, a, este Ay, no, no sé a quién más decirte Pero era como que mucho esta movida Rocksteady, ¿no? Que traían ellos, güey Y este Y, y pues, pues también los otros Decían así, no, cámara, güey Ya me voy a dormir, ¿no? Y así estaba mucho ese pedo, güey Y te digo, estaban tan pendejos, güey Que en algún momento se hicieron como guerra De, de porras, güey, ¿no? Entonces de un lado estaban esos güeyes Como, como, como Es King Ed, la, ra, ra Es King Ed, la, ra, ra Y esta mamada que no me acuerdo cómo va, güey ¿Cómo va, güey? ¿Te la, te la sabes, güey? Yo sí me la sé, güey, pero Ahorita se me fue el pedo, güey ¿Cómo va su pinche porrita pendeja, güey? No sé, güey La, la, la de, la de Sibelius, güey Bueno, pero esa madre, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Cómo no te la debes saber, güey? Es que está, es que me gusta decirlo Porque está, ándale Molinera Que cagada estaba, güey Y empiezan estos güeyes A, a, a cantar la molinera Y los otros güeyes también, ¿no? Como Rudy, Rudy, Rudy Rudy, Rudy, Rudy Y así de ¿Qué verga les pasa, güey? O sea, están súper pendejos, güey Ya fue como de Ya no, güey Siempre he sido como que Muy, mucho de no meterme en pedos Hasta cierto punto, ¿no? Y ya cuando estaban como que Y se veía, güey Que se podían hasta sacar de pedo En algún momento ya más feo, ¿no? Y estábamos encerrados, güey Porque aparte llovió súper culero ese día, güey Se inundó la calle Y literalmente estábamos atrapados en la casa, güey O sea, ni siquiera como que nos pudiéramos salir O algo, no, güey Estábamos encerrados Que no mames Se van a sacar de pedo estos güeyes Se van a mandar a su madre Por mamadas, güey Ya fue como de Cámara, güey Ya bájenle de huevos Pongan una pinche canción ustedes Y una pinche canción ustedes, ¿no? Y ya, güey Se la llevaron toda la noche Como que un hoy Y un Skao Rocksteady, ¿no? Un hoy Y un Pero Sí, fue de las pinches Ecterizas más pinches Surrealistas de mi vida, güey Verá De un lado Era como media pandilla Eran como diez güeyes Este O quince, güey Sí, como quince y quince, güey Y quince pendejos Este Tarareando la molinera, güey Y quince pendejos Rudy, Rudy, Rudy Y era como que No mames Saludos al Al buen Roberto de las Dorres Que nos está escuchando Desde hace rato Escuchando acá los viajes Y los de los Están chidas las anécdotas, ¿no? Porque reflejan como que justo, güey Cómo se movía la pinche cenita, ¿no? Che cenita pedorra, güey Estaban todos necos, güey La neta, ¿no? Y te digo, era mucho ese pedo, ¿no? Y mucho ese pedo del purismo, ¿no? Entiendo que a veces es difícil Como entrarle a escuchar Cosas que uno no está acostumbrado a escuchar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo si escuchaba Algo de hoy Inglés sobre todo, güey Y ya cositas como que se empezaban a hacer en Europa, ¿no? Como los fastidios, güey Y este Perkele, güey, ¿no? Ya me gustaba parece Entonces me gustaba Perkele Me gustaba hoy de arras, güey Y cosas que se estaban haciendo en España Entonces yo sí estaba un poquito como que familiarizado Como familiarizado con el hoy, güey Pero entiendo que esa raza, ¿no? Malditos skinheads Arruinaron el skinhead, Sergio No, el skinhead, sí, güey Sí, parte por la... Tú sabes por qué ya no estoy Dentro de ese movimiento Ya no me llenó, güey Está de más de siglo, ¿no? Pero, este...